Te aviso, esto va a ser raro de narices. No hay otra. ¿Has llamado? Aquí estoy. Sé que a veces he pasado de ti. Siempre me alegro de oír tu voz. Es solo que me emociono. Y muchas veces, para nada. Todo en vano. Imagina una sala con un póster en la pared. Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo. La sala y ese póster. La imagen es bonita. Paisajes o un famoso. Como en la peli esa. La de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda. La imagen depende de quién la mira. Puede ser hermosa o fea, trágica o triste. Casi hipnótica. Casi hipnótica. Pero es mentira. Algo para distraernos de la verdad. Nos mienten. Nos mentimos. La sala no es el mundo. El mundo es mucho más grande y raro. Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala. Pero a veces... A veces algo sale de ahí detrás. Los que ven cómo sucede se asustan y tratan de olvidarlo. Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Hola. ¿Hay alguien? Que muy buena intro. Federal Bureau of Control. Ah, ¿qué fue que tú también? ¿Qué? ¿Quién tankaera? ¿Qué? Cosas de conserjería A ver, las privadas se ocupan personal, pueden ser más expresores de inmediato Este sello, lo vi hace mucho tiempo, lo sigo viendo en mis sueños El niño no está viendo en la cámara Agencia Federal de Control Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices Gracias por ver el video Esperan a matar Ay, siento que este juego no me va a gustar A todos los empleados, como ya sabrán Esta es la última semana para presentar los informes R4 Aún estamos esperando los de un buen número de empleados Si se necesita una extensión, solicite un formulario R4 A todos los empleados, si cree que está exento de presentar el compromiso por escrito Su jefe de departamento para confirmarlo Son obligatorios, está como establece la sección 75.2 del manual de empleado Si su R4 requiere declaración interdepartamentales, contacte con el jefe de departamento relevante El doctor Darling, la señora Marshall, o el señor Salvador, o el señor Kirkland El jueves no están disponibles y les digo su reacción de políticas armadas Y no lo encuentran Dejaar si le puedo subir un poquito más el brillo a esta cosa Que verga fue eso Hola 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 Hey, perdona Hey, perdona Tienes que ir a la entrevista Tienes que ir a la entrevista De por ahí hasta el ascensor Gracias El ascensor por ahí Entendido Muy bien Por cierto Yo soy Ahti El conserje Trabajarás para mí Puedes decir que vas de mi parte Si no te contratan Nin Johan non Helveti El trabajo está en el aire Los encontrarás detrás de la sauna Jumalauta He tenido suficientes turnos de noche sola Como para saber que parecemos raros El conserje Ahti Es una buena persona Chatti Verás que pedo me saca de este cabrón Que buenos gráficos Me está gustando esto La celda Y el póster Cuando miré detrás por primera vez Tenía once años Dijeron que eran imaginaciones mías He intentado arrancarlo desde entonces ¿Puedes ayudarme? Otra es una vez Alvarez Debe que para los bolos Esa nunca ha visto De nada Que más Murcia Para la Kelly Qué buen pedo, se ve muy bien, ¿ok? Venga, venga. Te he perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano, Dylan. Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, mamá. Pues téngansela toda mi agenda para hoy, que para el resto de la semana no puedo afiarme de ellos, Bárbara, de ninguno de ellos. Sueldo. Pues su puta madre, bueno, no asustes, güey. Puedo chingar su madre, vamos a ver. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Quieres que la coja? El arma homicida, en serio. A ver, pero vamos a explorar, ¿no? Pues adiós al póster. Objetos de poder provocan o son resultado de los SMA, sucesos mundiales alterados, intrusiones que afectan nuestra realidad. Apunta. El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de ODP y muy, muy poderoso. Parte del ADN de la agencia, componente clave del programa candidato principal. Sobrevive a esa ruleta rusa y... Lo pienes. Mira este sitio. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Cheers? ¿Dónde está ahí? es la misma bueno ahora tengo un arma ah se le pegué wey no 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 y ¡Gracias! 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 Viene algo. Un pedazo. Un ataque. El deber del director. Salvar la agencia. ¿Has oído ruido? Es el muerto. Justo después la pirámide me ha hablado. Solo era ruido, pero lo he entendido todo. Y el arma está viva. ¿Sabes qué? Me alegro. Me alegro de haber venido. Las cosas se han calmado. ¿Será seguro irme? Obviamente no se ha calmado. ¡Gracias! 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 ¡No! Oh! No dejes que pase. 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 Lo has parado. Has... Gracias. Era horrible. ¡Adejate de mí, joder! Es de su corrupción, esos lugares blindados y esas escopetas de bomba, ok No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es demasiado para mí. Trench está muerto de un disparo. Ah. Encontré su cuerpo. Y el arma. ¿Le digo que parecía un suicidio? El arma de servicio. Y sé que parece una locura, pero... Se me aparece y me dice cosas. Es difícil entenderle, pero me dijo que purgara el punto de control. Expulsa el GIS. Toda la sala cambió. ¿Es cosa tuya? ¿Y dices que entraste durante el bloqueo antes de convertirte en directora? ¿Cómo? Aún no puedo hablarle de ti. Me abrió el conserje. Genial. Esto es acojonante. No sé qué... Mira, Jessie, tengo mil preguntas y supongo que tú tienes más aún. Sí. Como por ejemplo, ¿conoces a mi hermano Dylan? Pero aún no. Primero tengo que pedirte algo. Si puedes purgar un punto de control, a lo mejor puedes curar a los infectados poseídos por el GIS. Y si puedes, nuestras opciones se abren mucho. Emily Pope. Apenas la conozco y ya me cae bien. Es lo contrario de la agencia sin rostro a la que culpo de lo que me pasó. Pero no puedo confiar en ella. O mejor dicho, en la agencia para la que trabaja. Sí. Puedo intentarlo. Hablo en tu nombre, claro. Lo intentaremos juntos. Vale. ¿Estás conmigo? Ya expulsamos al GIS una vez. No, 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 no ¡Gracias!